Este sitio es perfecto para ti, seas quien sea. En cualquier momento te puedes encontrar a alguien famosísimo y tú ni sabes. La gente siempre es única con quien te encuentres. ¿Estás listo para las 30 preguntas de EDUCA? 100% listo, dale. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Soy Alfonso y soy de Perú, específicamente Cajamarca. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estudio MECI, Ingeniería Mecánica, y soy un junior, tercer año. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Me gusta la apertura de ideas, expandir mi perspectiva sobre el mundo. ¿Por qué elegiste esta universidad? Bueno, por muchas cosas. Me encanta su estilo académico, cómo se ve la universidad, y como ven, principalmente, esto. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? Bueno, la primera vez que llegué, entré caminando por acá. Y vi todo este main quad impresionante, y yo quedé encantado. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? Yo pensaba que me iba a acostumbrar mucho más rápido, pero igual el cambio de idioma, el cambio de sociedad, de costumbres, fue un poco complicado acostumbrarse, pero todo bien. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? Si son clases STEMI, como de Ingeniería, Ciencias, diría como entre 30, pero también pueden ser muy grandes, como 100. Y luego clases como Humanidades van de 10, 15 personas, o incluso 5 personas, depende mucho. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Por lo general uso mi bici, caminar es demasiado, todo está demasiado lejos como para caminar. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Yo diría Dining Hall Wilbert, es comida asiática, y siempre cocina un buenísimo, pero fuera de campus, o bueno, un restaurante particular, este, TAP, que es buenísimo, hacen unas hamburguesas muy buenas. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar tiempo en el campus? Yo diría Engineering Quad. Es bien chévere estudiar ahí, y bueno, si quieres estudiar con amigos, es muy perfecto, muy ideal. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Ahora, justo ahora no pertenezco a ninguna, pero mi tiempo libre está principalmente dedicado a hacer proyectos personales. Acabo de aprender Arduino last quarter, y bueno, me encanta practicar con eso. Siempre estoy ahí haciendo código y ese tipo de cosas. ¿Qué hace única a tu universidad? Creo que es la gente. Es como casi cliché decir la gente, pero siento que todos son encantadores, como que la gente siempre es única con quien te encuentres. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento, y por qué? En Summer, el último año, tomé una clase de filosofía, introducción a la filosofía, y fue una clase buenísima, la mejor clase de todas maneras. ¿Y cuál ha sido la más difícil? La más difícil, yo diría Math 51. Es una introducción como a cálculo y álgebra lineal, y es una clase bien yuca. Es conocida por ser bien yuca, así que, sí. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Puedes escoger, la verdad. O sea, depende mucho de ti. Si quieres hacerte muy amigo de tu profe, es bien fácil, y como comentaba hace un rato, las clases de humanidades son chiquitas, entonces tu profe casi se vuelve tu amigo casi siempre. Las clases de ciencias, ahí sí tienes que meter un poco más de esfuerzo para conocer a tu profe, pero por lo general depende mucho de ti. ¿Cuántas horas al día estudias? Depende mucho. Por lo general, bueno, ahora que estoy empezando, unas tres a lo mucho. Veo unas cinco por lo general, y si ya tengo finals o midterms, trato de estudiar todo el tiempo que tenga. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? Yo diría el que practican, de todas maneras, el voley, que veo bastante, pero luego el que se ve es fútbol americano, cien por ciento. El juego de Berkeley, famosísimo. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? Uy, acá se conoce gente de todo el mundo. Mis mejores amigos son de Grecia, de Kenia, y tengo una muy buena amiga de Japón, pero bueno, gente de todos lados del mundo. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos de Stanford? Yo diría el Duck Syndrome. Es como, siempre hablamos de esto y es como, que parece que siempre estamos bien chill, bien tranquilos, pero luego estamos desesperándonos, en la verdad, sí. ¿Y cuál es uno falso? Yo diría que estudiamos todo el tiempo. Me parece, cuando yo ingresé, sentía que como iba a llegar acá, iba a estar estudiando todo el tiempo, pero no, o sea, tienes tiempo para hacer lo que quieras, la verdad. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? Yo diría Fountain Hopping, que es básicamente entrar a las piletas de la universidad y pretender que son piscinas, porque no tenemos una piscina grande, así que... ¿Con cuántos roommates vives? Ahora solo tengo uno, y solo he tenido uno casi toda mi vida acá, pero uno. ¿Y qué tal la convivencia? Chévere, es tranquilo, o sea, como es solo uno, conversamos como si probáramos amigos, pero luego en nuestros horarios no se cruzan nada, entonces, a veces hay días que ni nos vemos, entonces, sí. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? Yo diría Mernsey Hami. Es el profesor que hace 106A, que es un curso conocidísimo de introducción a la programación. Es una clase buenísima. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? Sí, o sea, en cualquier momento te puedes encontrar a alguien famosísimo y tú ni sabes. El otro día estaba, o bueno, hace como dos meses estaba estudiando en una biblioteca, y salí, vi unos aviones de guerra pasando, y yo dije, ¿qué es esa cosa, no? Y me acerqué, o sea, vi un grupo de gente, me acerqué, y resulta que Biden había llegado a la universidad, y yo dije, ¿qué? ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Yo diría, hice un campamento en la playa hace un tiempo con unos amigos, y fue una experiencia increíble. Estuvimos como tres días viviendo ahí en la playa, cocinándonos. Fue espectacular. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Voy a hacer un co-term, casi seguro, que es básicamente un master's degree, que lo empiezas antes de terminar la universidad, entonces creo que eso. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? No sé si tengo una canción que describa todo lo que es la universidad, pero la que me hace recordar siempre es The Adults Are Talking, de Strokes. Es la canción que un amigo nos introdujo en Freshman Year, y fue como el staple de Freshman Year para mí. ¿Cuál es el perfil de personas a las que le recomendarías postular a tu universidad? Yo diría que es ideal para casi cualquier tipo de persona. Mientras que te encante lo que sea, la verdad que este sitio es perfecto para ti, seas quien sea. ¿Cuál es el tip número uno para tener éxito en tu universidad? Yo diría intentar diversificar, explorar bastantes tipos de conocimiento, lo que te gusta, ciencias, historia. Creo que la universidad da bastantes oportunidades para hacerlo y sería, es como ideal hacer eso acá. Muchas gracias Alfonso por haber completado las 30 preguntas de Duca. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bye. Chao.